Hola, mi nombre es Javier Iparrairre. Tengo 18 años en el rubro gastronómico, proceso de control y costo. Actualmente tengo dos empresas con cuatro marcas, una de ellas Estación 34. El curso de gestión de negocios gastronómicos está dirigido a profesionales y emprendedores del rubro turismo y afines. Aprenderán el modelo de negocio, la propuesta de valor, marketing, recursos humanos, logística y sobre todo el manejo de costos y operaciones. Te invito a ser parte de esta gran experiencia donde podrás gestionar eficientemente un negocio gastronómico, ofreciendo a tus comensales y o futuros clientes un producto o servicio de gran calidad, implementando una estrategia de productividad, sostenibilidad y sobre todo rentabilidad. ¡Gracias!